Joyas de Recuerdos Y Más Mañana te vas para San Cristóbal Mañana te vas para San Cristóbal Tú verás mi nena, Francisco no lloras Tú verás mi nena, Francisco no lloras Francisco no lloras, tú verás mi nena Lo has buscado mucho y va a fracasar Lo has buscado mucho y va a fracasar Uno como yo no lo va a encontrar Uno como yo no lo va a encontrar No lo va a encontrar, uno como yo ¡Ay, Basilio! Del polio milenio, no me hagas llorar Del polio milenio, no me hagas llorar Tú sabes muy bien que me voy a casar Tú sabes muy bien que me voy a casar Yo me voy mañana y no vuelvo más Yo me voy mañana y no vuelvo más Yo me voy mañana y no vuelvo más Y no vuelvo más, quedan los recuerdos de tu tristedad Quedan mis recuerdos de tu tristedad De tu tristedad, quedan mis recuerdos Y no vuelvo más, quedan mis recuerdos de tu tristedad La poema consiste, me llamo Francisco La poema consiste, me llamo Francisco